INAZUMA 11 Juremos al fútbol Y pues en los tres juegos Voy a jugar contra el triple C Porque me apetece Y aparte de que no les he ganado todavía en rango S Pues yo creo que va siendo hora ya de vencerles en rango S Voy a sacar el lápiz táctil Que aquí lo tenemos Vale Vamos a ver que nos encontramos Como siempre mi equipo Por aquí está Y el triple C Bueno, las de siempre No he mirado los niveles por cierto Pero bueno, que más da Vamos a ello Voy a pasarle aquí a Thor Para empezar Le paso ahora a Axel Aquí está Uy, fuera de juego Que bien empezamos Que guay Vamos a seguir Y le va a llegar el balón a Kevin Vale Sacón infernal Toma ya Olor embriagador Pobre Axel Vamos aquí con Jack Muy bien Rebate topo Rebate topo Rebate topo Vale Corteslamígero Muy bien Axel Vamos con Vale Vale Yo creo que con la tormenta de fuego Voy bastante sobrado Tormenta De fuego Rechofi De fuego Entro Que no decaiga Pues bueno De momento no va decayendo Mirad y aprended Ay, se me ha escapado Típico decir Se te ha escapado Cuando no es verdad Voltereta Shinsensei Bombazo Voy con Kalev aquí Barrillo defensivo Bien No ha pitado falta Por una vez Aleluya Vamos aquí con Xavier Foster También llamado Hunter Foster En Inazuma y Levenares Campo Torbellino Muy bien Scotty Muy bien Te has ganado una galletita Vale Eh, Xavier ¿A dónde vas? Vale Pues vamos con este La Aurora Mi tiro favorito Creo que ya lo he dicho Más de una vez Rechofi de fuego Y entró también Vale Parece que no va a ser difícil Ganarles 5-0 Espero seguir así A este ritmo Dentro Ahí se me ha escapado Muy bien Eh, vamos a cambiar Un momento A los jugadores A ver cómo anda Axel Kevin Bah No andan mal Eh Va de momento Yo creo que Pueden aguantar Vamos a mover un poco A los jugadores Por aquí Ala, eso Vete sin Quitarle el balón Muy bien Vale Eh Vamos con esta Ven Niña Vale Hacen fase de furor Ellas Sacón infernal Se la paso Bueno A nadie Bueno Vais a jugar En condiciones De una vez O no Hay que centrarse Vamos Claro que sí Tenéis que centraros Si vais a jugar así de mal Pues os voy a ganar Bastante Por bastante Quiero decir Vamos para abajo Vale No puedo hacer nada Así que carga A ver si cuela Súper elástico Vale Va a tirar Eh ¿Qué voy a hacer con Mark? Pues voy a hacer Va Yo creo que con Con un puño de furia Va bien Baile de mariposas ¡Huño de furia! Muy bien Mark Estoy empezando a ponerme de los nervios ¡Uf! ¡Menudo trallazo! ¿Qué pasa Sue? Ahora no llamas a tu cariñín ¿Eh? Muy bien Axel Tirándola afuera Sin ningún sentido Vale Vamos con Vale Pues Va yo creo que el super puño invencible vale Le he hecho de rosas A ver si se pone Scotty en medio Y no he hecho nada En fin ¡Súper puño invencible! Muy bien Mark ¡Carrera! ¡O tres piernas! Y eso que no le ha visto la tercera pierna Jeje Vale ¡Corte flamífero! Voy a darle algún objeto A ver que tengo Tengo un montón de cosas por aquí Como no Tengo como veis Que metí los Los cheats Voy a darle pinchito supremo A Axel Que es el que iba a tirar Así recupera todo Y está a tope Para tirar con gusto Muy bien Vamos Axel Venga Vamos con Otra tormenta de fuego Tormenta De fuego Tormenta de pétalos Con esa voz que le he puesto Parecía gitana Mira de aprender Se me ha escapado Vale han cambiado A Daisy por close out Que ahora mismo no me acuerdo Quien era Pero bueno Da lo mismo Voy a ver si cambio alguno Sí A Kevin Lo voy a cambiar por Sean Así pues Sean Frost Hace algo Esperemos Y le voy a pasar el balón a Sean Para que tire Todavía no he usado La fase de furor Bombazo Vamos aquí con Sean Regate Aurora Muy bien Sean Frost Regate Aurora Y ahora es cuando Meto la fase de furor Vale Y voy a meter Va yo creo que con Aullido de lobo Va bastante bien Aullido El lobo Ahí va el balón Escudo protector Y entró Vale No me va a dar tiempo A otro ya Tendrás que ser Muchísimo más veloz Si quieres pararme Los pies Oh no No me lo puedo creer Vale Ha sustituido a Sunrise Por cash Pero ya no sirve De nada Muy bien Victoria Sí Toma Victoria Como odio perder Pues nada Han jugado bien Estos chavalines Han jugado bastante bien No me quejo No es todo mal del todo Avisadme cuando queráis Jugar otro partido Y nada Pues eso ha sido Todo el partido De Inazuma Eleven Go O sea Inazuma Eleven 3 Espero que os haya gustado Este vídeo Podéis likearlo Si os apetece Si no os apetece Pues no Y nos vemos En la próxima Adiós Si no os apetece No os apetece Gracias.